Hola amigos, fuertes tormentas invernales, fuertes nevadas y eventos de helada se avecinan para México. Muchas gracias por unirte a este canal. Necesito su gran apoyo de solo uno me gusta y suscribirse, muchas muchas gracias. Para hoy, una vaguada polar y el abundante ingreso de humedad generado por las corrientes en chorro polar y subtropical ocasionarán lluvias y chubascos en el noroeste, norte, noreste, occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua. Posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Durango, condición que durante la noche del miércoles se propagará a las cimas montañosas con altitudes superiores a los 4.200 msnm del occidente y centro del país, nevado de Colima, nevado de Toluca, Popocatépetl y Ixtaxíhuatl. Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas, del jueves 1 al sábado 3 de febrero de 2024. Durante el jueves, la vaguada polar se extenderá sobre el noreste, centro y sur de la República Mexicana. Continuará interactuando con el abundante ingreso de humedad ocasionado por las corrientes en chorro polar y subtropical, producirán lluvias y chubascos en el noreste, occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, así como posible caída de nieve o aguanieve en las cimas montañosas con altitudes superiores a los 4.200 msnm del occidente, centro y oriente del país, nevado de Colima, nevado de Toluca, Popocatépetl, Ixtaxíhuatl, la Malinche, Cofre de Perote y Pico de Orizaba. Se prevé que, durante la madrugada del viernes, la vaguada polar se desplace rápidamente sobre el Golfo de México, dejando de afectar al país. Por su parte, la masa de aire polar asociada al frente número 31 modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas en el noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana. Sin embargo, prevalecerá viento fuerte de componente norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, disminuyendo durante la noche. Se prevé que deje de afectar al país al final del día. En el transcurso del jueves, ingresarán a Baja California un nuevo frente frío, número 32, y una nueva vaguada polar, los cuales darán origen a la quinta tormenta invernal de la temporada, que durante el viernes y sábado se desplazará sobre el noroeste y norte del país. Por lo que se prevé un marcado descenso de temperatura, vientos muy fuertes a intensos, chubascos y lluvias fuertes en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en Baja California, así como posible caída de nieve o agua nieve en zonas montañosas de dicho estado, Sonora y Chihuahua, condiciones que se extenderán durante el viernes a las sierras de Durango, Sinaloa, Coahuila y Zacatecas. Asimismo, durante el viernes y sábado, se pronostican vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras en el occidente, centro, oriente y sur del país, además de un evento de surada fuerte e intensa en los estados del sureste mexicano. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos. Jueves, primero de febrero. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Baja California. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Sonora y Chihuahua. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Oaxaca y Veracruz. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Probabilidad de caída de nieve o agua nieve, zonas montañosas de Baja California, extendiéndose durante la madrugada del viernes hacia Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como en cimas superiores a los 4.200 MSNM del occidente, centro y oriente del país, Nevado de Colima, Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, La Malinche, Cofre de Perote y Pico de Orizaba. Vientos con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora, Golfo de California y con tolvaneras, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango. Viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km barra diagonal H, durante la mañana, Istmo de Tehuantepec y con oleaje de 1 a 3 metros de altura, Golfo de Tehuantepec, debilitándose en el transcurso de la tarde. Vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí. Viento de componente sur, Surada, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Nuevo León y Tamaulipas. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Michoacán y Guerrero. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Sinaloa, Costa, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Costa, Chiapas, Costa, Campeche y Yucatán. Temperaturas mínimas de menos 10 a 5 grados centígrados con heladas para la madrugada del viernes, sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas para la madrugada del viernes, sierras de Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes y Estado de México. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C para la madrugada del viernes, sierras de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Viernes 2 de febrero. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes 25 a 50 milímetros Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Intervalos de chubascos 5 a 25 milímetros Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas 0.1 a 5 milímetros Nayarit, Guerrero y Quintana Roo. Posible caída de nieve o agua nieve, zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila y Zacatecas. Vientos con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y tolvaneras, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango. Vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras, Golfo de California y con tolvaneras, Baja California Sur, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato. Vientos de componente sur, Surada, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, Istmo de Tehuantepec, costas de Tamaulipas y Veracruz. Vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Nayarit, Jalisco, Costa, Colima, Michoacán y Guerrero. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Sur, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas mínimas de menos 10 a 5 grados centígrados con heladas para la madrugada del sábado, sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas para la madrugada del sábado, sierras de Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C para la madrugada del sábado, sierras de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca, sábado 3 de febrero. Intervalos de chubascos 5 a 25 milímetros Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas 0.1 a 5 milímetros Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit y Jalisco. Posible caída de nieve o agua nieve, zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Coahuila. Vientos con rachas de 90 a 100 kilómetros por hora y tolvaneras, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. Vientos con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y tolvaneras, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla. Viento de componente sur, surada, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora, Istmo de Tehuantepec y sur de Veracruz y con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras, Baja California, Sonora, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Guerrero. Vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Colima. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Costa, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Norte, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Nuevo León, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Puebla, Suroeste. Temperaturas mínimas de menos 10 a 5 grados centígrados con heladas para la madrugada del domingo, sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas para la madrugada del domingo, sierras de Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Estado de México. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C para la madrugada del domingo, sierras de San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz.